bueno tú estás fea yo en esta vaina no te voy a llevar yo no tengo tiempo para ti yo porque voy para la playa con mi mujer la mujer mía de yo de mi propiedad ella no es tuya te vendió sueños como que ya no es mía tú estás loca y déjame tranquilo que tú me estás matando el tiempo aquí y yo perdiendo por otro lado ay tú verás le voy a hacer la envidia imposible a ese no lo voy a dejar tranquilo ay te sofoca miralo allá pero de ella no se me salva popi dime ah pero tú estás activa pues claro que sí dime qué tenemos para hoy ah pero verdad que vamos para la playa hoy ya que tú me dejaste esperando ayer pero ella habrá playa hoy verdad que sí pero yo pensé que tú venías con tu coro no hago coro con nadie yo siempre estoy en la mía ok y tú tienes un flow bacano para ir a esa playa tengo un flow que melaza una gorra grasa y unos pedales nuevos que están leches está duro el flow sí pero tú no sabes que la abuela tuya me interrogó ayer y me hizo muchas preguntas mi abuela si tu abuela pero titi si titi la abuela tuya y que te pregunto titi me pregunto si tengo muchas novia muchas novia y que tú le respondiste hoy tengo a una mañana otra entonces tú tienes muchas novias yo le dije eso a titi la abuela tuya fue para que me deje tranquilo pero tú sabes que yo no más estoy contigo más te vale me oíste vámonos mejor para la playa que sólo que tenemos que hacer playa playa y playa tú estás rápido tú estás rápido tú estás rápido ¿qué fue? ¿de qué? ¿tú estás suta? no pero tú me dijiste que yo estoy rápido yo no he hablado tú dijiste que yo estoy rápido estaba cantando lo dijiste pero eres tú el que habla cantando yo no ¿no? está raro eso yo escuché voces fue entonces despacito ajá y ahora dime ¿qué? pero que tú me dijiste ahora que me vaya despacito pero que yo no he hablado claramente lo dijiste despacito está cantando tú lo te has dicho cantando también pero que yo no he hablado tú estás quedando loco eh lo que eres tú que me estás hablando y me estás hablando hace rato pero que es rápido que al paso si tú crees que te va muy rápido tú vas y te vas a pie yo no he hablado tanto padre como tú me has llamado a ti que es lo que es bro ah está bien está bien no hay problema gracias por llamar está bien activo ¿y quién te llamó? me llamaron de Colombia y yo lo guapo que en un rato me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos ¿que llegó qué? que llegaron los aparatos 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 yo ni sé de lo que tú me estás hablando pero por cierto ¿tú sabes como yo me llamo? como tú te llamas yo no sé wow y tú no sabes como yo me llamo en verdad más te vales que te acordaras me entró una llamada vengo ahora pero tú puedes bloquear adentro es la interferencia no ves que ni sonó bien el teléfono es que la interferencia la señal está mala tú sabes vengo ahora ya bota ahí mismo y tú ahí niña que te quiero decir algo Jay Wander es un arratado un pata por el suelo tú no ves que ni el hombre tuyo se va a caigar pero él me dijo que tenía de todo él viaja pero tiene pelado pelado sin ni uno ¿y qué más? anda en pinta pero todo se ha prestado todo se ha prestado prestado pero él anda montado porque él tiene esta guagua anda en guagua pero eso ha alquilado eso ha alquilado ay dios mi hombre ha arrancado yo no quiero en mi vida mira yo mejor me voy de aquí ya llegué ¿y dónde está mi gente? bueno tu gente se fue y dijo un reguero de cosas de ti mira a ver y que no vuelve más ella no era así ella no era así no sé quién la dañó bueno yo no sé quién la dañó pero ella dijo que no vuelve más para acá hablamos ahorita que me voy a dar algo como que no me cuadra esta muchachita aquí adentro de la guagua ¿quién le dio autorización? y la novia mía ahora se me fue yo iba para la playa con ella dios mío se me dañó el día dime por qué le tiras piedras a la luna tú eres como loca como a la luna yo estoy tirándole piedras es para el cielo para allá a esta hora sale la luna es de noche que sale la luna ni sola hay te están tirando piedras a la luna piedras a la luna te están tirando piedras a la luna es verdad que tú estás quedando loca muchacha dime luna tú la estás viendo ahí arriba tú estás viendo la luna yo no veo nada 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 tú lo que estás loca es muchacha ah bueno yo te venía a decir algo de la mujer tuya pero como yo estoy loca yo no veo nada eh 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 hablando no entendemos como así la mujer mía que es lo que ella me está diciendo ella anda diciendo que ella no tiene nada contigo que no tiene nada conmigo eso mismo que tú estás escuchando oh por ahora mismo yo la voy a llamar ay mami no me niegues no no yo te estoy negando a ti porque usted y yo no tenemos nada absolutamente nada ya supéralo ay yo te quiero tanto mamita yo te quiero tanto pero dite un cambio mamita que ya no te aguanto ningún cambio usted no me quiere y yo no quiero saber de ti y punto oh es así oh y que pasó mejor tú por su lado yo por mi lado tú desacatado yo desacatado oh ahora tú me estás votando dime 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 mi banda dime 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 me desafinaste ok pues a mí no me vuelvas a hablar en lo que te queda de vida y que fue y que fue y que fue no hiciste nada que no hice nada le di un botón que ni por el cielo pasa esa no la quiero yo volver a ver ni en pintura yo soy un macho de hombre que se respeta es así mismo como un hombre se habla y hablamos luego que tengo que hacer algo yo lo voy a hacer aquí a ver que se va a hacer bueno ya Daria ni se fue yo no aguanto yo necesito estar con mi mujer la voy a llamar otra vez mira segurito que la va a llamar de nuevo ay dios mio míralo ahí donde está llamando ese oye ese seguro llorando porque hombre que más llora ese vuelve vuelve que el dolor me manda míralo allá llorando por esa mujer tú verás ahora lloran 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 Daria ni pronto me estás bañando a la vuelta ahí pero esa piscina está vacía yo no veo ninguna siete locas que tú tienes ahí es un bulto que yo le estoy haciendo una tipa aquí para que ella se lo crea además yo he tenido más de ahí más de siete más de ocho mujeres yo he tenido yo la disponería lo pego si o sea yo la que sea entrar a mí y qué hay en tu foto y qué hay en tu foto deacto una foto mía con siete mujeres multa multa 1 multa no que tengo dinero tipo can 2010 doble así Si tú estás hablando así es porque tú eres millonaria Yo sí, yo sí soy millonaria Está bien, ¿cuántos millones tú tienes? Oye, ahora una muchacha tan bruta como tú ¿Qué millones tú vas a tener? Tú no tienes ni medio centavo Entonces yo soy bruta Como tú eres tan inteligente Supuestamente tú Yo te voy a hacer una cuanta pregunta entonces Dale, comienza, yo soy Albert Einstein ¿Y cómo diantre tú crees que yo me voy a saber esa pregunta? Eso ni tú misma te la sabes Preguntame otra cosa ¿Y dónde tú sacas tantas preguntas estúpidas? Muchachita eres como media loca Mira la idea de mi perro que mi papá me la compró Qué linda, yo tenía una gatita Así mismo Pero se me murió hace años ¡Sabe gato! Yo he tenido animales también ¿Qué animales has tenido tú? Y yo tenía un sapito Pero me lo cambian por maco Ay, Santi, ese animal que tú tenías Mejor vámonos, vámonos Que todo el hombre tiene que estar loco Si no le digo esa mentira a Dariani No se van Oh Micrófono Con esto yo voy a cantar mejor Aquí está Sumayimbe El único Canta igualito que Antonio Santos Oh, mira Dariani allá ¿Qué estás haciendo? Hola Dariani, ¿y tú con eso? Ah, que me lo encontré ahí Entonces, ahora yo canto más bacano y más lindo con eso Y yo quiero formar una banda musical ¿Tú quieres estar? Sí, yo quiero formar Dame más Dame más Dame más Dame la ñapa Dame la ñapa ¿Cómo que te de la ñapa? Es que tú nunca me pagas Tú no tienes cuarto Un humano apaga Eso es lo que tú eres Yo no te voy a dar nada Mejor ir de mañana Hoy no Mira Marapaga Cambiando el tema ¿Cómo te ven el amor con la mujer tuya? No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Oh Dariani con un micrófono ¿Qué irá ella inventada ahora? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Dariani ¿Qué pasó? Tú estás como muy sospechosa Y ahora con un micrófono ¿Qué es lo que tú pretendes hacer con eso? Hacer cantante Por fin voy a hacer cantante ya ¡Cancre! ¡Viva cantante! ¡Viva cantante! ¿Qué es lo que estás aquí? ¡Ay, santo pobre! No, pero es un chiste, es un chiste Ningún chiste ¿Tú? ¿Cantante? Sí Pero yo canto mejor que tú Diez mil veces ¿Quién? ¿Eh? Yo canto mejor que tú Diez mil veces ¿Oye? ¿Quién canta mejor? Tú, patrón, usted ¡Yo! ¡Ella! Este ni lo sabe Soy yo, soy yo ¡Ella! Yo hasta en Pitingli le canto ¿Por qué? Pues canta Ven, vamos a cantar en inglés ahora En inglés, ahora Ven menor, ven menor Vamos, vamos Ponte a tocar el tambor Vamos, vamos, vamos Que tambor ¿Qué es lo que estás aquí? Sí ¿Que te cansaste o no? Tú no puedes Conmigo Hablando Pitingli El mejor El mejor El mejor Hablando inglés ¿Quién ganó? Él ¿Cuál era? ¿Quién ganó? De ella yo ¿Usted, patrón? Él ¿Ganó él? No Yo soy el mejor La Blandilla no voy a venir mañana a competir otra vez cantando con canciones más duras de ahí tú puedes venir mañana, cuando tú quieras pero como quieras me va a ganar que me va a ganar, y tú crees que tú me ganaste hoy? claro oye, y qué borracha que está esta pingolita yo te gané hoy, pero mañana sí a ver, lo metió, lo metió, lo metió prepárense bien, vean tutoriales vean tutoriales en youtube para que aprendan a cómo entonar como yo vamos patrón venimos mañana hablamos ahora amigo, usted tiene trabajo? no venga, que usted es tamborero mío tenemos la banda vamos a ganar mañana otra vez vamos patrón, por lo que usted piensa ah, yo como mucha batata y tú te vas a ganar así, tú tienes que practicar mejor ah, yo tengo queallero hablo, 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 hablo hablo, hablo, la hablo a ganar así, tú te vas a ganar así, tú tienes que hacer Gracias por ver el video.